Gracias al firme compromiso del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, las familias nicaragüenses gozan de un suministro eléctrico seguro, estable y confiable, lo que ha permitido que el Ministerio de Energía y Minas lidere la transición energética hacia diferentes sectores, priorizando el transporte por su alta dependencia de combustibles y las continuas variaciones del precio de los hidrocarburos en el mercado internacional. La electrificación del transporte es una estrategia de seguridad energética nacional, posible gracias a la matriz de generación energética que cuenta en su mayoría con energía producida por fuentes limpias, aunado a una infraestructura eléctrica robusta y flexible, garantizando de esta forma las condiciones necesarias para el despliegue de la movilidad eléctrica en el país. Para acelerar la reconversión tecnológica hacia la adopción de vehículos limpios y eficientes, se aprobó la Ley 1111, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 554, Ley de Estabilidad Energética, en la que se establecen incentivos fiscales a los vehículos 100% eléctricos nuevos, los centros de carga y los repuestos. En el año 2021 se introdujeron a la flota de Enatrel los primeros vehículos eléctricos, misma que creció en 2022. En este 2023, Enatrel continuará expandiendo su flota vehicular y el MEN recibirá las primeras camionetas eléctricas que se utilizarán para supervisión de proyectos. Se están gestionando fondos para desarrollar los primeros pilotos de buses y vehículos eléctricos en León, Granada, Oumetepe y Cornailands. Incluye la construcción de corredores eléctricos de carga rápida para los vehículos, aprovechando la infraestructura eléctrica existente. En 2022, Enatrel instaló los primeros 67 puntos de recarga del país, 12 en la subestación San Juan del Sur, 13 en la subestación Vía Nueva y 42 en el edificio central del MEN y Enatrel. Este año se instalarán centros de carga en las subestaciones Aeropuerto, Granada, León y Los Brasiles. Se han seleccionado con base a la infraestructura vial troncal nacional y regional, con el objetivo de facilitar el acceso a la recarga rápida de vehículos eléctricos en todo el territorio nacional y promover la transición a la movilidad eléctrica. El compromiso de nuestro gobierno con la seguridad energética no se detiene. Seguimos cambiando Nicaragua. Campus Comunicación